Y esto va para Rafael Altamerano y Jorge Altamerano allá en San Sebastián del Monte Báilale suavecito Saludos para toda la gente bonita allá de San Andrés Montaña Zapateale Suavecito Y también para la gente de Abejutla, Peras, en especial para Juan Vargas Hasta San Quintín, Baja California Y esto es El Gallo de San Marcos Veras Y no te quedes San Miguel Aguacates Desde Osnar, California Zapateale Suavecito 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 Suavecito